Hola, ¿cómo están? Soy Nidia Aguilar de Mi Vida en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar una riquísima trenza pero en forma de corona para ambientarnos más al tema navideño. ¿Qué les parece? Miren, esta trenza es con una masa levada, la vamos a hacer con levadura, va a tener sus tiempitos en que la levadura tiene que actuar. La masa la vamos a saborizar con ralladura de naranja, un poquito de jugo de naranja y cardamomo rallado, ¿sí? Es una combinación extraordinaria. En el blog tenemos una receta de un bone cake de naranja con cardamomo que es espectacular, que también es una alternativa, ¿sí? Al final a esta corona le vamos a poner un poquito de semillitas de amapola. Si ustedes no tienen semillas de amapola le pueden poner ajonjolí, le pueden poner semillitas de chía o no le ponen nada. Es buenísima, espero que la puedan preparar ustedes para estas fechas navideñas, ¿sí? Vamos a trabajar. Bien, para comenzar vamos a trabajar primero con la levadura. Tengo aquí media taza de agua tibia a la que le voy a poner una cucharada de levadura y una cucharadita de panela o azúcar de caña. Esto vamos a remover. Muy bien, y vamos a dejar ahí que la levadura comience a actuar. Después de unos 5 minutos más o menos, así debe quedar su levadura, ¿ven? Espumosita. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la masa. En un tazón vamos a poner 3 tazas de harina común, harina sin preparar, harina sin agentes leudantes. Un cuarto de taza de panela o azúcar de caña. Un cuarto de cucharadita de cardamomo en polvo. Y una cucharadita de sal. Y vamos a mezclar. Listo. Ahora vamos a empezar a agregarle el resto de ingredientes. Tengo acá 2 cucharadas de miel. Un tercio de taza de aceite de coco en estado líquido. Dos huevos. La ralladura de una naranja. Un cuarto de taza de jugo de naranja recién exprimido. Una cucharadita de vainilla. Y la levadura. Y todo esto vamos a mezclar. Vamos a parar ahí. Y vemos que la masa está muy húmeda. Entonces de manera controlada vamos a ir agregándole cucharadas de harina hasta que tome consistencia. Vamos a parar ahí. Y vamos a cambiar el aditamiento de paleta por el de gancho. Ya. Le hemos echado la media taza adicional de harina con un par de cucharadas más. Y esto ya está. Así que vamos a pasarlo a la mesa. Vamos a enharinar la mesa. Y ahí vamos a vaciar nuestra masa. Es una masa un poco pegajosa. Pero no se preocupen. Vamos a echarle un poquitín de harina más. Y vamos a darle una pequeña amasadita. Muy bien. Ya no está la masita. Está bien amasadita. Tengo aquí un tazón que está engrasado. La he engrasado con aceite de coco. Vamos a poner ahí nuestra masita. ¿Sí? La vamos a tapar y vamos a dejarla por aproximadamente más o menos unas dos horas. que se relaje bien. Bien. Han pasado dos horas. Acá está nuestra masa. Vamos a descubrirla. ¿Ok? La desgasificamos. Y miren, lo que vamos a hacer es esta masa la tenemos que dividir en tres. Entonces, voy a echar un poquito de harina para que no se me pegue, ¿sí? Para ser más exactos, tengo aquí una balanza. Le voy a poner el plastiquito. Vamos a prenderla. Y vamos a pesar nuestra masa. ¿Se ve? ¿Sí, no? 932, 34. ¿Sí? Entonces, digamos que pesan 933 gramos. Y eso nos va a facilitar dividirla en tres partes iguales. Vamos a regresar nuestra masita acá. Vamos a dividirla en tres. Cada pedacito. Si toda la masa pesa 933 gramos, cada pedacito debe de pesar unos 311. Entonces, vamos viendo. Perfecto. Ahora, entonces, vamos a trabajar con nuestras masas. Vamos a hacer la trenza. Y a ver, tenemos nuestros tres bollitos con el mismo peso. Y ahora vamos a estirarlos, ¿sí? Para hacer tipo que unas cuerdas. Con mucha paciencia. Tenemos entonces aquí los tres bastones con los que voy a empezar a hacer una trenza, ¿sí? Le estoy echando un poquito de harina en las manos para que no se me pegue. Vamos a juntarlas un poco. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, más o menos, ubico la mitad aquí. Y voy a empezar a trenzar. ¿Ok? Con paciencia. Ahora empiezo del otro lado. Tengo aquí una placa para horno que le he puesto seal pad. Y ahí vamos a mover nuestra tensa con cuidado. Hay una formita más o menos de corona. Y esta parte vamos a tratar de unirla. Esta después con un poquito de decoración lo vamos a disimular bastante bien. Pero sí es importante de que esté bien, bien unida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, tengo aquí un huevo que lo he batido con una cucharada de leche. Y con una brocha vamos a pincelar nuestra trenza. Muy bien. Lo dejamos ahí. Vamos a dejarla que descanse más o menos una media horita para que se relaje. Y seguimos. A ver, nuestra corona ha descansado más o menos unos 20 minutos. Vamos a volverle a pasar una segunda capa del huevo batido con leche. Muy bien. Le hemos pasado entonces toda una segunda capa. Es como cuando nos pintamos las uñas, ¿no? Queremos una capa, dos capas de esmalte. Bueno, igual. Para darle un poquito más de brillo. ¿Ok? Y ahora, totalmente opcional, le pueden poner algunas semillitas encima. ¿Ok? Le pueden poner semillitas de ajonjolí, le pueden poner chía. Yo esta vez le voy a poner unas semillitas de amapola. No, en Líbano las venden. Por lo menos, aquí no sé dónde las venden. La verdad que esta me las traje de un viaje. Sueño con las semillas de amapola porque justamente acá no se venden. No por otra cosa. Este, creo que acá en el Perú está prohibido importarlas. Pero bueno. Muy bien. Esto entonces va a ir a un horno de 375 grados Fahrenheit, 190 grados centígrados, por aproximadamente 25, 30 minutos. ¿De acuerdo? Nos vamos al horno. Han pasado 30 minutos y nuestra trenza corona ya está lista. Uy, la combinación de olores es maravillosa. Miren, ve, está súper, súper doradita. Las semillitas han quedado ahí bien pegaditas. Así que vamos a, con cuidado, sacarlo del molde, quedarlo de la placa. Ahí va. Y vamos a ponerlo en una rejilla para que se enfríe. Listo. Aquí está nuestra trenza saborizada con naranja y con un poquito de cardamomo. Huele buenazo. Así que aquí la tienen. Que lo disfruten.